Cúpulas que se levantan majestuosas, muros que son refugio del arte y la cultura, calles llenas de historia. Así es la ciudad de Querétaro, decretada hoy por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, junto con el legendario Uxmal y la Ruta Puuk en Yucatán. Una vez más, la belleza y la riqueza cultural de México se proyecta al mundo con orgullo, al tener sitios que son Patrimonio de la Humanidad. Gobierno de la República ¡Gracias!